¿Cómo es que no podemos evitar los incendios de todos los bosques de Honduras? Ya estamos hablando de una cantidad extraordinaria de hectáreas que han agarrado fuego. Y desafortunadamente, mucho de eso es de la parte de la mano del hombre que no entiende que para vivir en convivencia armónica con la naturaleza es la mejor decisión que puede tener toda la humanidad. Particularmente en ese caso, nosotros que tenemos por medio de Amitigra el cuidado de 24.000 hectáreas, le toca a esta fundación junto a otras instituciones del gobierno que hemos estado coordinando las acciones y los apoyos pero da tristeza ver que tiene que vivir permanentemente viendo estos incendios y la tragedia que nos podemos quedar sin agua para la capital. A mí no solo me interesa por el lado de la Tigra a pesar de que estamos en la organización y la presidimos sino que sea el cuidado de todo Honduras porque ahora sobrevolar y ver como los ríos, riachuelos, quebradas que vimos en nuestra juventud están destruidos. Nada, solo vemos piedras y despojos de lo que fue ese bosque extraordinario que teníamos en todo el país. Gracias. 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 Gracias.